¿Qué es lo que pasa, príncipe? Como un agua bien cristalina Se te ve como un depredador Quiero darle a ver sutilidad Darle buen tsunami a Poseidón Tu destino es arrancarme la ropa Por acá es el camino pero a veces me ignora Si no hay papeles porque soy pecadora Si soy muy fiel y luego todo empeora Pero lo hacemos y dice que corrobora Que soy su amor Exténticos y por tus zodíacos Ya sabía que íbamos a coincidir En su piel morena solo yo quiero fluir No me vine pero no me quiero ir Tiene lo que nadie puede darme En la cama sabe examinarme A sola me gusta todo pero todavía no, no No puedo comportarme Lo que hace conmigo no lo hace con otra Mi brinca adictivo pero a veces me ignora Si no hay papeles porque soy pecadora Si soy muy fiel y luego todo empeora Pero lo hacemos y dice que corrobora Que soy su amor Tu amor es tan duro que yo recordé Que eso a mí me gusta que así me podés Y un plume no puede borrar tanto pulvo Tira la tarta que me pongo toda Un clásico en tu cama que no pasa de moda Te me comportas como el conejo en amor foda Por vos me divorció de la joda Pero a veces me ignora Me dice pecadora Luego todo empeora Y corro fora Que soy su amor Como un agua bien cristalina Se te ve como un depredador Quiero darle a él sutilidad Un tsunami a poseidor Todo de ti no es arrancarme la red Ay, ay Ay, oye Ay, ay Gracias por ver el video.